Que tanto andaba en la vida y todo en mi corazón Me estaba pensando en la salvación, el plato se me cansó Tal vez se acerque el momento que habré de hacer de adiós Cuando ya no estés conmigo, en tu mejilla empezó Es que a veces te abraza la mano, y a veces te regaño Recuerda que tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas el miedo, que se preocupó de por ti Si veo que hicieras un beso, que ya no me encuentro aquí A tu madre, mi hermano, de tanto es que yo te di Joven, hijo mío, si usted quiere un beso o un abrazo de su papá Pídenselo a su mamita, a su mamita Y evitando par con piedras, con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que desafío Allá lo recimo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si ve que hicieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre, mi hermano, de tanto es que yo te di Y ya no me encuentro aquí Y ya no me encuentro aquí